Kónica Minolta Sensing, el líder en instrumentos de medición de color, ofrece el espectrofotómetro de mesa CM5, una herramienta vital en ambientes de investigación y desarrollo, control de calidad y pruebas de laboratorio. Usado por empresas de renombre mundial, el CM5 elimina cualquier tipo de duda cuando se trata de evaluación de color. El CM5 mide una gran variedad de muestras con diferentes características de materiales como ser líquidos, polvos, pastas y granulados, y también el jase de películas transparentes y vidrio. La cámara de transmitancia puede sostener grandes hojas de hasta 60 milímetros de espesor. Una variedad de funciones y accesorios marcan la diferencia de este espectrofotómetro de mesa. Con el Versátil CM5, usted puede medir reflectancia o transmitancia. Fácilmente calcula mediciones promedios en muestras con texturas. Crea valores estándares para mediciones de diferencias de color. Calcula jase con el poderoso software del SpectraMagic NX. Con un sencillo modo de asistencia, las mediciones pueden ser realizadas por usuarios regulares o específicos. Los datos pueden ser almacenados en un dispositivo USB, facilitando el cambio de usuarios y las configuraciones de almacenamiento sin tener que recurrir cada vez a la configuración manual. Además de las características USB, el CM5 puede almacenar 4.000 mediciones y 1.000 colores estándares en su gran memoria. Usted puede también cambiar las configuraciones del lenguaje. Para comenzar, solo encienda el instrumento. Realice la calibración cero y luego la calibración blanca antes de cada sesión de medición de color. También hay una opción para realizar la calibración blanca automáticamente. Luego de la calibración, ubique su muestra en el puerto superior o en el soporte de muestra de transmitancia seleccionado y presione el botón de medición. ¿Hay algo más fácil que esto? Deslice a través de la variedad de resultados, incluyendo LAB, diferencia de color, espacio de color 3D y curva espectral. Rápidamente cambie varios modos en reflectancia o transmitancia, incluyendo plato Petri y líquidos. Configure el CM5 a sus necesidades de medición. Para realizar una medición de reflectancia en el modo de plato Petri, primero coloque la máscara objetivo especial en su lugar, seguido por el vidrio accesorio. Realice calibración cero y luego una calibración blanca externa a través de la pieza de vidrio. Esto normalizará el instrumento al medir muestras a través del plato Petri. Realice mediciones de sus objetivos y muestras en el modo de reflectancia normalmente. El modo líquido lo guiará para la preparación adecuada de la muestra, que incluye calibración cero de la cámara de transmitancia, como también un agua blanca y un promedio de soporte de calibración. Además de los tradicionales sistemas de evaluación colorimétrica, las mediciones líquidas del CM5 son evaluadas según índices específicos a cada industria. El CM5 tiene un modo de medición promedio para materiales con texturas. Calibre. Configure la medición automática. Gire la muestra mientras las mediciones automáticas se están realizando. Este modo también es usado con diferencia de colores. Para diferencia de colores, mide el color de la muestra y el color estándar. Luego, guarde los valores para cada medición. Las diferencias entre la muestra y el estándar son calculadas usando valores colorimétricos. Las diferencias son mostradas numéricamente para identificar inconsistencias de color entre productos. Para las mediciones de Hasse, el CM5 es guiado por el sencillo software SpectraMagic NX de Cónica Minolta. Este procedimiento requiere una medición sobre un fondo de contraste. Al crear un estándar, usted será llevado a crear dos mediciones para cada lectura, una sobre blanco y la otra sobre negro. El puerto de reflectancia debe ser bloqueado. El SpectraMagic NX permite mediciones de Hasse con el uso de un formato personalizado. Un procedimiento importante de control de calidad para muchas industrias. Mejore su programa de evaluación de color y adáptese fácilmente a cualquier requerimiento de medición con el versátil espectrofotómetro de mesa CM5. Para aprender más, contacte a uno de nuestros expertos de color al 01800 847 4624 sin costo en México o visite sensing.conicaminolta.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!